Desde hoy, representantes de 195 naciones participan en la vigésima primera conferencia sobre el cambio climático, más conocida como la COP21 en París, una cumbre en la que Chile también estará presente. Participa la presidenta Michelle Bachelet. En Mañana en Directo queremos analizar las consecuencias de este encuentro, cuáles son las expectativas, qué posibilidades hay de que efectivamente se logre algún acuerdo importante. Estamos junto al abogado experto en temas medioambientales, Ricardo Irrazabal. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Bienvenido. Muy buenos días, Astian. Gracias por la invitación. Vocero, además de voces católicas, y ahí vamos a hacer un vínculo inmediato con la encíclica del Papa también al respecto. Pero, Ricardo, primero vamos al tema de las expectativas. Hay mucha expectación respecto a lo que puede acordarse en esta cumbre. Parte hoy día, son 12 días de negociaciones. Pero los mensajes apuntan a buscar un acuerdo más grande, sobre todo porque Copenhague en el 2009 fracasó. Bueno, ¿qué es lo que se espera en el mundo más especializado, académico, respecto a lo que puede ocurrir en París? Lo que pasa es que la última convención exitosa en temas de cambio climático fue Kioto, que estableció obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero para los países desarrollados. En 97 eso fue. En 97. Y pensemos que además que Kioto venció el año 2012. Luego hubo una prórroga, pero de la prórroga varios países se descolgaron. Por ejemplo, Canadá, Nueva Zelandia y otros. Entonces, de alguna manera, hay mucha expectación para tener, por así decirlo, una suerte de Kioto número 2. Pero que también puede incluir a países en vías de desarrollo. O sea, un acuerdo mucho más global. Pero al final, el gran problema de estas cumbres internacionales es que tienen, por así decirlo, un dejo de fracaso. De hecho, el Papa en la encílica de los datos sí lo menciona. El fracaso de las convenciones internacionales. Y por eso justamente que también llama a una suerte de diálogo, es lo que significa a nivel de política internacional, que se asuma ciertos liderazgos, para que a través de esos liderazgos se puedan generar obligaciones de reducción para todos. Pero uno podría decir que hoy día los líderes mundiales o los países desarrollados entienden o tienen mayor conciencia respecto al riesgo que hay sobre el cambio climático que hace 6 años en Copenhague, por ejemplo. Yo creo que de todas maneras. Y de hecho, si uno, por ejemplo, piensa, cuando se origina toda esta discusión, en el año 1992, con la Convención Marcos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, había bastante incertidumbre respecto a cuáles eran realmente las causas, cuáles eran realmente los efectos. Actualmente hay un consenso, la misma encílica lo dice, un consenso internacional respecto al tema de las causas. Mucha más evidencia científica. Mucha más evidencia. Entonces, obviamente, ya existe una situación bastante premiante. Y de alguna manera la situación premiante también tardaba, por lo que significa el limitar los gases efectos invernaderos con tal de no traspasar la famosa barrera de los 2 grados de aumento de temperatura. Porque algunos dicen que traspasando la meta de los 2 grados de temperatura, ya la vuelta atrás es mucho más difícil. Sale una suerte de vuelta sin retorno. Estamos viendo precisamente, Ricardo, imágenes en vivo ahí desde París, con la presentación y la llegada ya de los presidentes que están reunidos en esta cumbre. Ricardo, entonces, coincidiendo ya en ese diagnóstico y habiendo mucho más consenso, démosle un poco de dimensión a lo que significa en el fondo este cambio climático. Se habla muchísimo de un tema que ya para todos resulta bien familiar, pero en concreto, ¿qué significa la temperatura de aquí a fines de siglo aumente 3 o 4 grados? Claro, lo que pasa es que al final el gran problema tiene que ver con quienes van a sufrir especialmente las consecuencias del cambio climático. Bueno, aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Obviamente también hay cierta incertidumbre respecto a las consecuencias, pero sí hay claridad y se han hecho muchos estudios y esto se puede llevar al caso de Chile. A ver, aterrizémoslo. Hay un estudio de la Cepal que establece, bueno, cuánto va a aumentar los grados y qué va a significar eso en las distintas regiones del país. Eso significa no solamente temas de desertificación, que es un poco lo que más se habla, sino que hay una gran cantidad de consecuencias sociales que ha traído aparejado los cambios en las actividades económicas que están gatillados por los cambios climáticos en las quintas regiones del país. Pensemos qué ocurrirá en la región metropolitana si pasa a tener el clima de la cuarta, de la tercera región, de la parte sur. Claro. Qué pasará en el fondo con la tercera y cuarta región, con un clima mucho más desértico propio de la región de Antofagasta. Entonces, evidentemente, lo que significa a nivel de migraciones, del uso del recurso hídrico, de las poblaciones más expuestas, que son los más pobres, al efecto del cambio climático. Entonces, al final, ya no es una discusión científica. Claro. O ecológica, entre comillas, en el sentido del espíritu verde. Es una discusión con ondas consecuencias sociales. Y obviamente Chile, dentro de los países en general en vías de desarrollo y también a nivel mundial, es uno de los países que refleja las mayores vulnerabilidades en temas de cambio climático. ¿Por qué? Por ejemplo, en temas de temperatura en los océanos. Dar un cambio, y eso va a significar que las pesquerías en los océanos disminuyan de forma considerable, especialmente en el sector costero. Claro. Lo que significa Chile, morfológicamente hablando, con todo lo que son sus torrentes, ¿no es cierto?, desde la cordillera hacia el mar. La disminución, especialmente, por la disminución de los glaciares. Pensemos que los glaciares más norteños que tiene Chile, la gente puede pensar, están en Antofagasta, están en Arica. No. Están en la tercera región, en el sur de la tercera región. Ahí recién empiezan los glaciares. Hacia el norte están todos prácticamente derretidos. Entonces, las consecuencias, como te decía, ya no solamente son económicas, sino que ondas, consecuencias económicas y sociales. O sea, cuando vemos el drama de la gente de la cuarta región, que no tiene cómo alimentar a su ganado, que no tiene agua, a veces ni siquiera para el consumo humano, aquí en la quinta región, ¿esos son efectos concretos a causa del cambio climático, precisamente? ¿Es mucho más tangible, en el fondo, eso? Bueno, efectivamente, y por eso que viene tan a colación la última encíclica del Papa. Porque la gente tiende a catalogarla solamente como una encíclica ecológica. De hecho, se habla de la encíclica verde, del Papa verde. Pero en realidad, a lo que apunta el Papa es a lo social, a las consecuencias sociales que traen aparejadas las problemáticas ambientales. Y por eso el Papa dice, aquí no solamente hay una problemática ambiental, hay un hondo problema socioambiental. Y es justamente hacia eso donde el Papa apunta todo su diagnóstico y también las posibles vías de solución a propósito de esta ecología integral que mencionan al Papa como una suerte de solución y superación del paradigma del desarrollo sustentable respecto a la problemática social. Ricardo, ¿y qué se podría esperar respecto a esta cumbre en términos de acuerdo? Ok, si ya hay voluntad de parte de los distintos países por avanzar en un acuerdo profundo, más sólido, más contundente, con una trayectoria creíble, le decía François Hollande hace algunos minutos en la inauguración. ¿Qué significa, en qué se traduce en términos de medidas, por ejemplo? Bueno, ha existido toda una ruta hacia esta cumbre. Y parte de esa ruta tuvo que ver con compromisos que asumieron los países y que le presentaron a la Secretaría del Tratado. Por ejemplo, en el caso de Chile, se presentó un compromiso de desviar en un 30% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, utilizando como año base el año 2007. Además, un compromiso en temas de reforestación de 100.000 hectáreas, ¿no es cierto?, y otros compromisos que tienen que ver con ciertas ayudas internacionales y cómo esas ayudas internacionales se pueden traducir en mayores reducciones a lo ya comprometido. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cada uno de los países, que es parte de la Convención, presenta este compromiso. Ahora, ¿qué se va a discutir? Porque cada país, en teoría, lo debería cumplir a nivel de cada país. Pero, ¿qué debería pasar? Si hay algún tipo de mecanismo internacional que haga vinculantes esos compromisos nacionales. Claro, porque hasta ahora, Kioto, por ejemplo, no era necesariamente una obligación, en el fondo, ¿no? Para los países en vía de desarrollo. Por ejemplo, los países desarrollados, ellos se comprometieron, del año 2008 al 2012, en reducir sus emisiones en un 5%, tomando como año hace, el año 1990. Pero los países en vía de desarrollo no hubo ningún compromiso de reducir sus gases de efecto invernadero. Chile, por ejemplo. Chile, por ejemplo. Solamente había compromisos de informar, hacer los inventarios, de cuáles eran tus gases de efecto invernadero. Entonces, la gran discusión fue respecto a los grandes emisores que eran países en vía de desarrollo. Y es posible que... En el caso de China, de la India, de Brasil. ¿Y es posible que en esta cumbre haya voluntad política suficiente como para efectivamente hacer un acuerdo que sea vinculante y que después, no sé, hayan sanciones a nivel internacional en caso de que un país no cumpla con sus compromisos? Mira, la mecánica de las cumbres es bien particular. Siempre parten, esto pensemos que va a terminar el día 11 de diciembre. Claro. Parten con la inauguración, van los presidentes, qué sé yo. Y después viene un trabajo, en que es un trabajo más bien de asesores. Más técnico. Más técnico. Pero después se llega a un segmento de alto nivel. En que el segmento de alto nivel vuelven los primeros ministros, vuelven los presidentes. Y ahí, en particular, deben asumirse ciertos liderazgos. Esperamos que, especialmente Estados Unidos, que ha estado un poco ausente de la discusión de cambio climático. Y ahora con Barack Obama, de alguna manera, asumen un liderazgo a nivel más mundial. Lo cierto es lo que significa esta discusión. Y en esos liderazgos, en ese segmento de alto nivel, se pueden dar situaciones bien coyunturales. Pero eso requiere justamente que existan liderazgos muy fuertes por parte de algunos presidentes de países. Pero para que esto sea contundente, para que sea efectivamente potente el acuerdo y haya un compromiso importante, que tenga consecuencias, que efectivamente permita reducir el efecto del cambio climático. ¿Qué nivel de compromiso debería asumir Estados Unidos, por ejemplo, o China, o los países desarrollados para englobarlo? Mira, un dato. ¿Te acuerdas que un poco habíamos dicho que el número mágico, por así decirlo, era el aumento de dos grados? Claro. Ahora, si nosotros sumamos todos los que son los compromisos de los distintos países, que ya fueron enviados a la Secretaría del Tratado, eso nos va a dar un aumento de 2.7 grados. En las condiciones actuales de los compromisos enviados a la Secretaría. Entonces, ¿qué dice? Dice, bueno, ok, este es el primer compromiso, luego vendrán compromisos más exigentes, para finalmente terminar en los dos grados. Pero eso le estaba a la cuestión. O sea, con los compromisos actuales vamos a llegar sobre los dos grados, lo que es muy peligroso y hay que ver si tiene algún tipo de retorno. Claro, con la cantidad de intereses en juego, además, que hay en todas estas medidas que se adoptan, energéticos, geopolíticos. Exactamente. Y hay mucha discusión, además, y el Papa también lo menciona en la encíclica, en lo que significa la inequidad planetaria entre los países desarrollados y los países en vida de desarrollo. O sea, aquellos países que ya emitieron muchos gases de efecto invernadero acumulados, y otros que se están desarrollando y producto de su proceso de desarrollo, que es un derecho, el derecho a desarrollarse, ¿no es cierto? También, en el fondo, emite sus gases de efecto invernadero. Como Chile, por ejemplo, ¿no? El caso de Chile. Y eso tiene un principio ambiental que se denomina de la responsabilidad común, pero diferenciada. ¿Por qué común? Porque el problema es global. Sí. Y hay que solucionarlo de forma global. Por eso el Tratado Internacional. Pero también diferenciado. Porque las responsabilidades de unos son mayores que las responsabilidades de otros. Claro. Otros, los países en vida de desarrollo. Como Chile. Pues veremos qué es lo que pasa en esta cumbre. Y pues a ver si en estas negociaciones se logra un acuerdo más potente del que se ha posado hasta ahora. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Sastián.